GTA 4 es para muchos uno de los mejores GTA que se han hecho nunca Así que, Dios, pero ¿quién me llama ahora? ¿Sí? ¡Nicto! Soy yo, tu primo Roman Roman, te he dicho que no quiero ir a jugar a los putos bolos Pero primo, dale a like si quieres jugar bolos conmigo Venga, hombre, y suscríbete al equipo de bolos de Vandal ¡Que te jodan, Roman! ¡No, no, no, no! ¡Sáltate el anuncio! Porque estos son 30 detalles alucinantes de GTA 4 Si prestamos atención y observamos a los NPC cuando conducen Veremos que algunos pueden llegar a arrojar basura y desperdicios por la ventanilla al suelo Ensuciando las hermosas calles de Liberty City Y eso es algo que como ciudadanos no podemos tolerar ¡Ay, Miller! ¡Esta te la guardo! Muchos NPC de Liberty City son ávidos lectores Si miramos de cerca alguno de esos libros Veremos que casi siempre es uno llamado La Nota Marrón La Nota Marrón es una leyenda urbana y una broma entre músicos En la que se confirma que existe una nota musical Que de tocarse correctamente podría hacer que cualquier persona que la escuche se cague encima Literalmente De hecho, es la nota que estáis escuchando ahora Al caer al suelo, las armas pueden dispararse solas accidentalmente Y matar a alguien si la bala alcanza a esa persona Si logramos dispararle en la mano o en el arma a cualquier enemigo Haremos que este la suelte y se le caiga al suelo Impidiendo así que continúe disparándonos Aunque sacará más armas Si le dejamos sin ellas, entrará en pánico y se esconderá a esperar ayuda Rockstar es como un niño obsesionado con dibujar penes en clase Y es que encontramos formas fálicas en GTA IV por todos lados Sin ir más lejos, el logo de la bolera es ya de por sí bastante sospechoso Las dos bolas, el bolo justo en medio Pero bueno, podría pasar, podemos pasarlo También hay una estatua de un obelisco con la misma forma E incluso otra que no sé qué puede ser, la verdad Parece una persona muy feliz Pero si es que hasta en este cartel vemos Mi flor de poronga Si vamos al campo de minigolf y lo observamos desde arriba También encontramos un arma mítica de color morado de GTA San Andreas Y hasta este mando con forma de ¡Majestad! ¡Nos van a matar a Dislike! Group 6 suena muy parecido a Group 6 El cartel de Clock Tower a cierta hora de la noche deja de tener iluminada la letra L Para formar la palabra de Cocktower Pero si es que hasta las marcas de cerveza italiana y alemana son palabrutas o palabras malsonantes en esas lenguas Como estronzo y putana, que significan imbécil y prostituta O palabras inventadas en alemán como Pip Wazer Que suena a agua de orina o Dush Gold Que se refiere a una ducha dorada Por no hablar de los carteles publicitarios de cada marca que son bastante explícitos El camión de los helados reproduce varias canciones Una de ellas es el temazo principal del juego Que sonará más rápido o más despacio si aceleramos o frenamos Incluso se escuchará al revés si damos marcha atrás Además, el propio juego cuenta con un sistema de identificación de música A través de nuestro propio teléfono móvil Un guiño a la aplicación de Shazam Y que nos permite identificar cualquier canción que estemos escuchando Si vamos a un ciber Encontraremos que hay diferentes tipos de ordenadores y monitores Algunos más antiguos y otros con pantalla plana En una fotocopiadora encontraremos la misteriosa frase de Unleash Ninja Guru Pero hablando de mensajes extraños En todas las cajas registradoras del juego Hay botones con títulos como GTA What the fuck What the fuck is this? Fire E incluso hay un Clacking Bell Que permanece cerrado al público por el Instituto de Sanidad Un guiño a un caso real Esta cosa es real, hijo Que hubo en 2007 en un Taco Bell Franquicia con la que Clacking Bell casi comparte nombre Y que fue cerrado en Nueva York Por una plaga de ratas Si escuchamos la radio oiremos que la policía de Liberty City está realizando una operación encubierta para atrapar a todos los pedófilos de la ciudad Si visitamos el sitio web LittleAzySurprisePigant, una página de contenido pedófilo Seremos redirigidos automáticamente a un mensaje de la policía de Liberty City Advirtiéndonos que nos han localizado Acto seguido, nuestro nivel de búsqueda ascenderá directamente a 5 estrellas Y la policía irá por nosotros En algunos edificios encontraremos algunos grafitis que rinden homenaje a las grandes leyendas de anteriores GTA Y que esconden mensajes como Víctor nunca te olvidaremos Rip Claude Rip Tony Remember Tommy Eres mi héroe O Carl te queremos y te echamos de menos En referencia a CJ Claude Tommy Bercetti Y otros grandes protagonistas de la saga GTA Hay un vehículo acorazado policial para transportar criminales con el número KSC-303 Una referencia al protagonista de la película japonesa Versus En el parque de atracciones encontramos un guiño al mítico programa televisivo de Pin My Ride Así como una atracción llamada Corpse Ride En referencia a Corpse Bride O la novia cadáver de Tim Burton El club de striptease honkers es un guiño a la serie de Los Soprano Y al club Satin Dolls Ya que Rockstar siempre se ha declarado fan incondicional de la mítica serie Hay también una cabeza de tiburón saliendo de un cartel En referencia a la película de tiburón Y al modo en que Steven Spielberg homenajeó su propia película con esta escena En la que Marty McFly es casi devorado por el holograma de un tiburón Cuando un taxi casi atropella a Vlad Vemos que en realidad se trata de un guiño a la película de Midnight Cowboy El cartel de The Flying Whore es una referencia a el fin absoluto del mundo Una de las películas más perturbadoras de la historia Pues se dice que su sola proyección en el Festival de Cannes en 1971 Produjo una conducta tan violenta y agresiva en la sala Debido a que esta película incluía asesinatos reales, torturas e incluso ángeles caídos Pero esta referencia en GTA IV también incluye a Masters of Horror En concreto al capítulo de John Carpenter donde se ve esta misma película En la bolera podemos escuchar a algunos NPC Decir frases de la película del gran Lebowski En la que muchas secuencias tienen lugar en la bolera El nivel de adicción Beats Any Meat Injection Es un guiño a una frase de Allison en Traspotting Y el de Ready for the Old Ultra Violence A una frase que dice Alex, el protagonista de la naranja mecánica al comienzo de la película La misión de Puerto Rico Connection parodia la película de Eddie French Connection Que también incluye una persecución muy parecida a la del juego Howland Nights es un guiño a Harlem Nights con Eddie Murphy La misión de Weekends at Florians a Weekends at Bernice Hay una misión llamada Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta La frase que decía Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 Judgment Day To Live and Die in Alderney es una referencia a To Live and Die in LA Y Los Diamantes son el mejor amigo de una chica Una referencia a la canción que cantaba Marilyn Monroe En la película de Los Caballeros Las Prefieren Rubias de 1953 El logro Dial B for Bomb es un guiño a la película de Alfred Hitchcock Dial M for Murder Y finalmente La Calle Cassidy y Sundance son una referencia al western Batch and Cassidy Hay un lugar en GTA 4 que todo el mundo debería visitar Y ese es el columpio de la muerte Y es que en un parque del juego hay un columpio que se ve afectado por un glitch Que hace actuar a este objeto como una catapulta Que lanzará cualquier coche hacia arriba con una fuerza abrumadora Y es una de las mejores atracciones de todo GTA 4 Si llevamos a lavar un coche descapotable al auto lavado Un empleado se acercará hasta nosotros para lavarlo a mano En lugar de pasar por los rodillos y máquinas a presión Y así evitar que el coche se empape por dentro y se pueda dañar Buah, pero si ni siquiera sabía que se podía lavar el coche Ahora mismo lo pruebo, hombre En algunos lugares apartados del juego Podemos encontrar a un grupo de policías y el cuerpo de un civil En el suelo inconsciente e incluso muerto Algo que Rockstar repite en muchos de sus juegos A modo de crítica incisiva hacia la brutalidad policial estadounidense Aunque también, por ejemplo, si conducimos un coche patrulla Nos dejarán pasar gratis y no pagaremos ningún peaje Además, los NPC del cuerpo de policía llevarán chubasquero los días de lluvia Modificando así su vestimenta dependiendo de la climatología del juego En el Clacking Bell hay un juguete de un personaje de la franquicia Llamado Clack Norris Una parodia y guiño a Chuck Norris El hombre más poderoso y mamadísimo del planeta Que te dará una patada voladora si no te suscribes También hay una tienda llamada Al's Furniture Los muebles de Al En referencia al mítico gángster de Chicago Al Capone De al que se decía que en su tarjeta de visita ponía que era propietario de una tienda de muebles Pero quizás en lo que más se inspira directamente Liberty City Es en la ciudad de Nueva York Pues podemos encontrar hasta el cuartel general de las Naciones Unidas Que existe en la ciudad en la vida real Solo que en GTA IV dicho edificio está hiperprotegido por guardias Y dispararán a cualquiera que intente entrar en él En la bandera del juego vemos que tras las siluetas humanas Hay una enorme diana o la mira telescópica de un arma Y las placas de policía son igual que las de la policía de Nueva York Solo que las de Liberty City ensalzan la brutalidad policial Y la vaguería de la policía con un café y unos donuts en una balanza Hay un logro llamado Assassin's Creed En referencia a Assassin's Creed Otro llamado Manhunt Y otros en referencia a los juegos de Midnight Club En Videoguedón uno de los personajes que vemos en uno de los carteles de fuera es muy parecido a Mario Incluso en la tele encontramos anuncios que referencian a otros míticos juegos de Rockstar Como GTA San Andreas La Academia Bullwar the Bully O Red Dead Redemption Incluso a otras franquicias como la saga Halo El juego esconde mensajes ocultos bastante irónicos Como este en un helicóptero que asegura que Rockstar sabe que lo vas a estrellar Pero en realidad les da igual Otro en el museo arqueológico en el que se asegura que las figuras de los dinosaurios Están hechas con más de 21.000 polígonos O que en el parque Outlook Hay tantas prohibiciones que es muy difícil saber que se puede hacer realmente si lo visitamos Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida El nivel de detalle del juego es demencial Pues hasta las bombas caseras tienen las partes perfectamente visibles y diferenciadas entre ellas Incluso si empujamos a un NPC con una bolsa por la calle Lo que hay en el interior de su compra caerá al suelo Ninguna está vacía ni contiene lo mismo que otra Pero si es que hasta los semáforos son zarandeados por las inclemencias del tiempo cuando hay tormenta Igual que en el barco Platypus Encontraremos carteles y mensajes escritos en ruso Y eso que esta zona es prácticamente inaccesible durante la mayor parte del juego Si buscamos en internet el sitio web whattheydon'twantyoutoknow.com Encontraremos una web relacionada con el Área 53 Y que contiene toda clase de información sobre las armas, los coches Y prácticamente la localización de la gran mayoría de coleccionables del juego Así que podría decirse que GTA IV cuenta con su propia guía oculta Podemos encontrar una estatua en el juego con un cono de tráfico sobre la cabeza Esto es un guiño a la estatua del duque de Wellington en Glasgow, Escocia Y es que en la localidad es toda una tradición coronar algunas estatuas con un cono de tráfico Ya que representa según los lugareños parte del humor escocés de la peculiar ciudad La estatua de Happiness Island es una parodia de la estatua de la libertad Ya que en lugar de una antorcha sujeta un enorme y humeante café En referencia al polémico mod sexual de GTA San Andreas Que se le atribuyó a Rockstar y que inició parte de una guerra contra los videojuegos La tabla que sujeta es una sátira de la constitución estadounidense Que reza Traednos a los más inteligentes Que anhelen respirar libres y someterse a nuestra autoridad Contemplad como los engañamos Para que le limpien el trasero a los ricos Mientras les convencemos de que esta es una tierra de oportunidades La fecha que aparece es el 4 de julio de 1776 Justo la fecha de la declaración de la independencia de Estados Unidos Por último, la cara de la estatua es la de Hillary Clinton Que arremetió muy duramente durante su campaña contra los videojuegos y contra Rockstar Pues lideró la polémica de Hot Coffee contra la compañía Que en su infinita ironía le dedicó esta pedazo de sátira a los Estados Unidos de América y a Hillary El sultán RS es uno de los coches más únicos del juego Y si vamos a este punto del mapa lo encontraremos escondido tras unos arbustos Probablemente fue modificado por un corredor ilegal Pero tras conducir uno, aparecerán vehículos exactamente iguales en el juego Y dejará de ser tan exclusivo Aunque seguirá siendo uno de los más rápidos Hay una iglesia en Lefgut cuyas vidrieras poseen la imagen de un volcán en erupción Que solo se ve de noche Un guiño a la portada del libro Dianetics De L. Ron Hubbard El fundador de la cienciología Y que Rockstar ha parodiado ya en varios juegos con el programa Epsilon Si quedamos con alguien y tratamos de volver a quedar según termine la cita Esa persona nos dirá que no puede quedar o que no le apetece Y si les llamamos demasiado tarde nos dirán que estaban durmiendo Además los NPC pueden pelearse entre ellos si tienen un accidente Y gastarán todo su dinero para usar las cabinas telefónicas y binoculares repartidos por Liberty City E incluso cuentan con una animación si pisan una mierda de perro En la parte de atrás de la mansión de Mikhail hay marcas de sangre recientes Que indican que alguien arrastró por el suelo al menos dos cadáveres por la parte trasera de la casa Indicando que el dueño se deshace de los cuerpos de sus enemigos Aunque no sabemos que hace exactamente con ellos después Como no podía ser de otra manera podemos encontrar el logo de Rockstar allá donde miremos En cualquier rincón de Liberty City Aparecerán escondidos el nombre o el logo de la compañía Y encontrar todos esos lugares en los que están inscritos es un auténtico reto Cuando robamos y asaltamos un vehículo la infinidad de animaciones es abrumadora Variando el modo en que Nico saca a los ocupantes del coche para poder llevárselo Por no mencionar que si llevamos a un acompañante en el coche que fume Podremos ver el humo en el interior del vehículo y como este es arrastrado hacia afuera Si tenemos las ventanillas abiertas Si robamos o tenemos un vehículo de lujo Observaremos que el GPS también cuenta con voz para guiarnos por las calles de Liberty City Además todos los vehículos usan las luces de intermitencia y reglamentarias para circular por la ciudad Hay muchas calles que no tienen salida en Liberty City Pero por lo visto hay una en concreto que muchos conductores desconocen Pues la barrera está completamente rota Y veremos los vehículos de las víctimas que no supieron ver que la carretera terminaba También podemos encontrar algunos NPC subidos en lugares muy extraños haciendo Tai Chi O simplemente perdidos Y si nos acercamos demasiado a ellos se suicidarán de formas ridículas Todos conocemos el easter egg del corazón en el interior de la estatua de Happiness Island Pero hay detalles que se nos escapan normalmente Como que en la puerta hay un cartel que nos asegura que más adelante no hay ningún tipo de contenido oculto Así como una camiseta publicitaria con la estatua El por qué hay un corazón dentro de la estatua es algo que muchos jugadores se han preguntado durante años Pero lo más seguro es que esté basado en el cuento del príncipe feliz de Oscar Wilde Donde al final el corazón de plomo de la estatua y la golondrina de este cuento son recogidos por un ángel Para presentárselos a Dios Que decide dejar el corazón en su ciudad de oro Esta podría ser Liberty City Nosotros la golondrina del cuento ya que llegamos volando Y el corazón y la estatua las partes que corresponden al príncipe Solo que nosotros podemos reventar el corazón a tiros En el cementerio de detrás de la iglesia de Meadows Park Hay una tumba con un epitafio que dice For those about to build, we salute you Un guiño al álbum de ACDC llamado For those about to rock Y que a su vez está inspirado en la frase que los gladiadores romanos dedicaban al César Es decir, ave César, los que van a morir, te saludan ¿Habéis tenido suficientes detalles? ¿Os habéis entretenido? Podemos ver decenas de artworks de personajes de anteriores GTA Como 8-Ball, el burro y la portada de GTA 3 E incluso personajes de GTA Vice City y hasta de GTA San Andreas De hecho, en el campo de Minigolf, la mayoría de estatuas son miniaturas De otros edificios y lugares emblemáticos de anteriores entregas de la saga Tampoco podía faltar la mención a Love Fist La banda de rock que aparece en casi todos los juegos O que podemos llegar a desbloquear el traje de Claude El protagonista de GTA 3 En el bar de Vlad hay postales de Vice City Las Venturas y Los Santos También encontramos algún que otro guiño a Donald Love En la portada de un periódico tirado en el suelo Y hay quien dice que este es el mismísimo CJ de San Andreas En un cartel publicitario Por no mencionar que el cartel de Cherkov Del juego es un guiño a Cherkov El jefe de la mafia de GTA 2 Y que es un juego de palabras que significa en inglés Masturbación Y por supuesto cientos de referencias a la ciudad de Los Santos Ah bueno y este cartel de Vinewood Que incluye referencias a los Picapiedra y a los Supersónicos Dale a like para volver a jugar a los bolos con Nico Y suscríbete si entendiste las referencias Es que si entendí la referencia Y no olvides activar la campanita Para no perderte el próximo episodio de 30 detalles alucinantes 30 detalles alucinantes 30 detalles alucinantes